Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con la buena Nami Support Me he pillado Nami por el nombre de nuestro queridísimo AD Carry, Filthy Nami que realmente vendría a ser como una basura, ¿no? Huele mal, soy una basurita, realmente, aunque la definición exacta es inmundo, ¿no? Pero, bueno, se podría interpretar de esa forma En fin, vamos a ver que tal sale, él obviamente me ha tenido que trolear, yo pillo a Nami por su nombre y él me jugó un error Real, claro que sí Claro que sí, compañeros, en fin, vamos a ver que tal sale la partida Vamos con, bueno, con un support de utilidad A mí personalmente, ya os lo he dicho mil veces que no me parece un mal personaje Sí que es verdad que hay muchos mejores, sobre todo cuando hablamos de utilidad y más ahora en este meta Como puede ser mismamente la Hanna, la Lulu, no sé, podrían jugar una Karma también Una Yumi incluso, pero bueno, no está mal, ¿vale? Eh, por el hecho de que sea peor no significa que sea por el, por equitabilidades, que también es, ¿no? Sino porque, bueno, en general no es muy popular y eso, y eso pues realmente es como retroalimentación, ¿no? O sea, no es popular, ¿por qué? Porque, bueno, hay mejores personajes por equitabilidades, etcétera, sí, es cierto Vale, eh, vamos a pillar el EV2 con, con esto, de hecho, no lo he pillado yo Mmm, vale, supongo, bueno, pues nada No me he pillado uno de experiencia antes, entonces, es un poco raro, ¿no? Mmm, no tengo, no tengo ni idea de, de por qué, la verdad, pero bueno Happens, supongo, en Riot Games, imagino Vale, eh, van a quedar al Yasuo ese, me parece, me parece correcto Pelear, la verdad es que podemos hacerlo, pero también podemos quedarnos esperando, ¿eh? Te lo digo Vale, Yasuo que se hace un 1 vs 2 Bueno, en realidad deberían de, de ganarlo, ¿eh? Nuestro equipo Oh, espérate, espérate, que ha llegado ese Juanina Se va a morir también, eso va a ser una doble Ahí está, doble kill para, Dios, el Boliviar Está súper fuerte ese personaje, ¿no? O sea, no sé No tiene, no tiene mucho sentido, por lo que, por lo que he estado viendo últimamente Con el señor Boliviar, y eso que le han nerfeado en este parche mismamente Y en el, no, es verdad, lo van a nerfear en el siguiente Pero, sobre todo, de jungla, quieren nerfearlo, de top lane Bueno, ahí está, ¿no? Cositas que pasan, ¿no? Cuando hay un rework Siempre recordad que Ryo le gusta que ese personaje que le hacen el rework Que se vea, ¿no? Al fin y al cabo Porque si no, pues no le tocaría nada, ¿no? Tiene sentido, vaya Eh, lo mismo para los personajes nuevos Que, si aún me dicen lo mismo Logi, eh, siempre que sale un personaje nuevo Está súper roto, claro, esa es la gracia, ¿no? Que, que se juegue porque está rotísimo Y luego ya lo van balanceando un poco hasta que Hasta que ya se deja de jugar O no se deja, o no se juega tanto, ¿no? Como por lo general Pero aún así, siempre los campeones nuevos Como que tienen mejores kit de habilidades que el resto, ¿no? O al menos, ese es mi pensamiento, la verdad Ok, hacemos algo que, amigo, es real Teniendo un es real, la verdad es que No me da mucha confianza, no te voy a engañar Mis panas, aún así, eso ha sido un muy buen tradeo Buena... Vale, ahí la ha hecho muy bien la, la janita, la verdad Me ha metido un tornado Me ha metido un tornado de full cargado Pero bueno, it's fine Tenemos la curación, tenemos tres pociones Aún me he tirado dos, así que Estamos bien, realmente Voy a tirarle eso ¿Se puede morir? Vale No se va a morir, no, pero Me la ha flasheado ¿Se muere? Ahí está, kill para nosotros Ven, 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 es real Te doy el buffito A ver si lo matas Vale, me puedo morir, cuidado Ahí está, me curo Ok, doble kill para nosotros Me la llevo yo O sea, la podría haber llevado el real La verdad, pero mira Al final Super carry, compañeros Es lo que tiene, vale O sea, super carry Ni más, ni menos Eso sí, le ha hecho muy bien O sea, le ha entrenado genial El tornado de primeras que me ha metido la hana Al principio Ha sido brutal Porque me habían quitado tres cuartos de vida con ello Me han hecho un combo completo Y pues mira Yo estaba casi muerto, ¿no? Prácticamente Pero al final ha salido bastante guay Porque Bueno, les hemos ultradeado realmente Y También tener en cuenta Que nosotros tenemos sustain Ellos no lo tienen Eso es verdad O sea, Nami tiene De hecho, para mí, Nami Corregidme si me equivoco Pero diría que es el personaje Con mejor sustain Que hay en fase de líneas Incluso por encima Me va aquí O dime que sí, por favor Vale, es real Es real muerto Ah, bueno, pavi muerto No pasa nada O sea, que un es real se muera Mira Cosas que pasan Vale, chavales Si un es real se muere Happens Otra partida será mejor Es real, amigo mío Eres un es real ¿Qué se le va a hacer? Pero sí, corregidme si me equivoco Eh, creo que Nami La W Tiene incluso más sustain Que Soraka Eh, en fase de líneas Teniendo en cuenta Que Soraka Eh, bueno Es que claro Tienes que dar con La Q, ¿no? Para el rejuvenecimiento De la pasiva Para curar más Es que eso se nota un montón Pero bueno Eh, ya digo Nice Encima la La Kaiza lo hizo perfecto Porque flasheó mi burbuja También Y gracias a eso Casi nos morimos Eh, pero nada, nada, nada Al final estaba todo calculado Nos llevamos la doble Ahí está la Janita No puedo Uh, eso es buen trade Me ha gustado, me ha gustado Voy a meter aquí un pinky Vamos 6-1 En la partida Así que nuestro equipo Está bastante mamadísimo La verdad Nos voy a engañar Jugar con Nami Podéis jugar para Para escalar Realmente O sea No es un personaje Para nada O sea No es un personaje Para nada Para nada malo En las teamfights Ha hecho una doble Ah, no, no, no Ha sido una kill en top Y una kill en medio Madre mía Pues todo el equipo va ganando La verdad, gente Todo el equipo va ganando ¿Qué está pasando esta partida? Llevo todo el día O sea Ayer no jugué nada El LOL Y... Joder Mi primera partida De vuelta Mi equipo está jugando bien ¿Qué es esto? Eh, creo que Al volver Me he equivocado de videojuego, eh Creo que esto no es League of Legends Ah, bueno Sí, sí que es League of Legends Mi real ha muerto Es el único que ha muerto En la partida Claro, claro Ahora sí que recuerdo Esto es LOL Esto es LOL Pero... Yo... Le da eso Bueno Vale, vamos bien de farmeo, eh No vamos... No vamos mal, en realidad No vamos nada mal La Irelia level 5 Eh, voy, 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 voy Estoy yendo, compañero ¿Quieres pelearle? Hombre, por poder puedes, la verdad La cosa es... ¡Oh! No le he dado ¡Pégale! ¡Tiene prender! ¿Se muere? Buenísima No tengo nada, eh, amigo Eh, pero podemos ir Vale ¡Se lo ha llevado! ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Se mueren! Ahí está el Heal No ¡Ojo! ¡Oh! ¡Es real! ¡Es real haciendo algo! ¡Let's go! ¡Qué lástima! No doy la burbujilla Mira, eso es uno de los motivos, eh Por los que... A mí, por ejemplo, Nami Me parece... Peor que... Que otros campeones de... De utilidad Por esto mismo O sea, tienes que dar la burbuja, tío Pero... Igualmente, en fase de líneas Eh... No es mala, la verdad Por el sustain Y porque el daño no es malo Tampoco Eso sí Eh... Contra matchups Por ejemplo De tanques Por ejemplo Lo pasas súper mal Contra otros campeones de utilidad Nami me parece muy decente Porque... Eh... Eso, puedes outradearles Pero contra un tanque Una leona Un Thresh No tienes ni una posibilidad Por ejemplo Lulu Tiene el Polymorph O Hanna tiene la Q, ¿no? Y puedes... Eh... Puedes como... Liársela, ¿no? Por así decirlo Pero claro Con este campeón ¿Qué haces? No haces nada Que le metes una burbuja Así, bueno ¿Y qué sabes? O sea, luego va para adelante Y punto, ¿no? Es que eso es verdad Pero bueno Es lo que hay, chavales Y luego en las teamfights Es una locura Nami tiene muy, muy, muy poquito Eh... CD en las habilidades base Y además Y además Y además también Recordad que la E Va con... Va con las de skills Ya no solo... Ya no solo es con... Con los autos Cuidado Es buena Le doy Ok Tres skills para el support Recordad Eh... A ver Esto es... Support carry Encima tengo un R Así que... Literalmente Support carry Está bien Está bien Vale Eh... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Podemos movernos Nuestro Jax Hostia Tres contra uno Se va a ir Ha flasheado Ok Pues... Demasiado bien Creo yo, eh Que se vaya de un tres versus uno Creo que Mejor no se podía... No se podía pedir Siendo sincero Yo debería vaquearme Pero antes Me voy a llevar una plaquita La verdad Soy un poco sinvergüenza Así que... Plaquita que nos la vamos a llevar Ahí está Cuatrocientos noventa y cinco Mmm... Noventa y seis Vale Me voy a esperar en base Esos cuatro Si no recuerdo mal De esto Sí que... No sé seguro Pero creo que cada cinco segunditos Te dan uno de oro A ver, cuidado Tienes el buffo Bueno, de hecho Ya lo tengo Así que nada Se mueren Burbujita por aquí No le doy Ese que se va a morir Ojo, eh ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Buah, está muerto F No tenía... No tenía maná O sea, no tenía maná Compañero Le pingué al Jax Al Noctur Full toxic Hostias, hostias Me están cayendo Todos los putazos Vale Bueno, ahí mismo No tengo... No tengo maná A ver si lo doy con una burbuca A lo mejor hacemos algo, ¿no? ¡Palante! ¿Vale? Tiene prender ¡Uh! Emprender poderoso Me he tirado la galleta Seguro que ahí en vuestra casa ¡Oye, tírate la galleta! ¡La madre que te parió! Eh... Pues, bueno Me la he tirado Vale, me la he tirado No quería tirarla Pero bueno, venga La tiro Tenía hambre Un poco, la verdad Un poquito Vale, pues A pushear Vamos a llevarnos otra plaquita 2000 de oro que llevamos ¡Vaya paliza! ¿Qué es esto, tío? 17-3 ¿Qué me estás contando? Y esa gente está flameando Todos en el chat Bueno ¿What is your elo? Ahí ya están, ya están O sea, la gente Ya está empezando A hablar del elo A ver quién tiene el nepe Más grande Doxy... No, esto es increíble O sea League of Legends, gente Da igual si vas bien O si vas mal El flameo Cae en todas las partidas Por igual Es una locura, tío ¿Sí o no? O sea De verdad Yo alucino O sea, siempre Siempre Hay flameo Tío, lo quieras o no Siempre va a haber Qué salvajada de juego Eh... Ok Voy a moverme, creo, eh O sea Vol lane va bastante guay Creo que moverme 4-0-5 Voy, o sea No sé por qué Pero mis gameplays Por lo general A pesar de ser el support Eh... Yo creo que molan Verlos desde Desde fuera Porque siempre Me estoy pegando Siempre O sea, ya sea en stream O ya sea en YouTube En los vídeos Siempre me pego ¿No? No soy el típico support Que está ahí Yo que sé 0-0-0 minuto 10 Nunca estoy 0-0 No estoy O sea Nunca estoy afk ¿Sabes? Siempre me estoy pegando Siempre me estoy moviendo Y creo que eso Está muy bien también Voy a tirar esto Aunque tiene... Ah, ya está Estaba claro Pero creo que se va a morir ¿Vale? ¿Auto? ¿Auto? Me la llevo yo, amigo Me la llevo yo Nocturne Porque has fallado la Q Y tampoco quiero morirme Vale, voy a moverme Pero sí, creo que En ese sentido Mola bastante Imagino O eso creo A lo mejor no Pero yo creo que sí Estoy llegando Pero creo que no necesitas Mi ayuda En realidad Madre mía El Nocturne está muy fuerte Hay campeones ahora mismo De jungla Que están muy fuertes En los solo lanes Como el Nocturne A ver Va a tirarme la burbujita Oh F Sabía que iba a tirar la ulti Pero pensaba que iba a ir más lejos Quería hacerle el predict Pero va a ser que no Pero lo que comentaba O sea Ahora mismo Fidel o Nocturne Que son campeones así De jungla ¿No? Se están jugando mucho Las solo lanes Están bastante fuertes Si va eso Aquí tienen un pinky Va a venir el Joshua Vale 605 Ayuda Equipo No he podido flashear No he podido flashear Gente O sea La estaba spameando Pero que pasa No hay chances No hay chances De flashear eso Bueno Pues Ok Tengo redención Me falta poquito La verdad Esto por aquí Esto por acá Dan Ya son mechanics No, no Si aquí se están flameando Que no veas No tiene ulti Pero estás muerto amigo Bueno Nos vamos a llevar torre O sea Dragón que diga La hana se muere Uy Bastante close eh Están tirando 5 personas Unas placas Mirad lo que está aguantando ¿Vale? Por si no sabéis Por cada persona Que hay más En las torres de plaquitas Más aguanta la torre Entonces creo que no lo saben Porque están ahí pegando Desde hace un rato Y están diciendo ¿Por qué esto no cae? ¿Sabes? Pues es por eso amigo ¿Vale? ¿Eso? ¿Viene Jax? ¡Dale amigo! ¡Ok! ¡No! ¡Se van a ir! ¡Dale Jax compañero! Nah Creo que se van Va a ser que sí Va a ser que sí Ok Tuve que flashear eso eh El boliviar se murió Por eso pero Pero nada No se podía hacer nada Tiene que estar aquí Las Ejuani por cierto Si las tuneas ¡Qué buena! ¡Nice! ¡Madre mía! Ni Ni la Q ha llegado ¿Sabes? Se han buen soteado La madre que los parió ¡Ostras! Se ha quedado sin misión esa ¡Ojo! ¡Estoy llegando! Si viene ese por mí ¡Buah! Creo que no llego ¡No! Bueno he llegado He llegado Pero nada La han one shoteado Y este Y este creo que también Está muerto ¡Madre mía! Está en full psicotropis Psicotropicos Vale Eh... Vaqueo Uf Menos mal La sirenita Está veniendo el real Me gusta Me gusta Me gusta Adelante chavales Se morirá la La cana Se ha quedado a uno Vale No tengo maná No tengo maná Gente Vale Bueno Eh... ¡Eh! Hay un TP ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? No tengo maná Tío Bueno Te puedo curar Buah Lo que le he curado Madre mía Qué locura Vale 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 Ok Lo tenemos Lo tenemos Perfecto Fuir Ahí está La velocidad de movimiento A ver si A ver si lo pilla Tengo para Una E más Se ha ido por arriba No imagino A ver Nocturne le queda Poquito para la ulti Bueno Poquito 6 segundos 6 segundos Le da Le da Le da Voy a darle ahí con eso Eso es para la velocidad de De movimiento Y a este también Ahí está ¡Actívalo! Ostras Se ha ido por la jana What ¿Me lo llevo yo? Estaba claro Estaba claro Que me lo llevaba Soy un super buena Tío Me llevo todas las skins así Ha estado bien Me ha gustado Me ha gustado el tradeo O sea Oh Dios Qué close Buah Ha sido muy close La burbujita esa He estado muy cerca Vale Tengo que vaquearme Tengo que vaquear Esto se ha convertido En una fiesta Pero una fiesta Menos mal que estoy invitado Pero los que no estáis invitados Pues Mala suerte chavales Pero Esto se ha convertido En una fiesta En un segundo Que no veas Voy a ir a por El Shurelias No me disgusta La verdad No me disgusta nada El Shurelias Vale Creo que llega Mi redención ¡Wow! Vale Ahí está F F F Todo el mundo aquí se tira Uno versus cinco O sea Esto es El uno versus cinco party Lo llaman Hay más de lo mismo Ya te lo digo Ahora van a venir estos Vale No tenemos TP Esto por aquí Por el lado No creo que me dejen pasar Sí, sí que me dejan Sí que me dejan Sí Boliviar Bueno, en verdad Todo el equipo va bien 35 segunditos Para la ulti Pero todas mis partidas Se convierten en full fiesta Me gusta Me gusta Porque mola jugar fiesta La verdad Pero es como jugar muy sucio ¿No? Juegas muy mal Pero me gusta Me gusta Mejor que jugar la partida Y que sea 0-0 minuto 20 Como ya he dicho antes Pues lo prefiero La verdad Genial Me lo he llevado al final Eso por ahí Vamos a poner un pink aquí A lo mejor tienen ward ahí dentro No, no, no tienen Es buena, eh Ese ward es interesante siempre Esto por aquí Van a venir, eh Voy a meter ulti de primeras Vale, le he dado uno Está muerto Ahí está Perfecto Viene Jax por detrás Ese que se muere Tira ulti a la Kaisa Kaisa que se va a acabar muriendo también Porque con el fear Es imposible que se salve Pero Ahí está 246 de vida Y tercer dragón Que va a ser para nosotros Me gusta Bueno, en cuanto han venido En cuanto han entrado a face check Porque no tienen visión Lo sabemos Eh Le metemos la ulti Y fuera, ¿sabes? Si le damos a uno Pues ese que se va a morir En este caso ha sido la La Irelia Y ya está, ¿sabes? No te lo tienes que pensar tanto Muchas veces Cuanto más te piensas en tirar Por ejemplo una habilidad Es cuando más la vas a fallar ¿Vale? Así que intentar siempre Tirarlo de primeras No rayéis Si falláis Pues mira, mala suerte ¿Sabes? Ya habrá más posibilidades Estoy yendo Pero creo Que te vas a morir Sí, te mueres Sí Sin visión Le he dado Le he dado, eh Le he dado a Irelia ¡Oh! Se ha muerto Se ha muerto Con la Con la W La madre que lo trajo Y se ríe de real Eh Vale Tendrán algo aquí Buah Es que si me meto de frente Me la voy a liar, eh Voy 8-1-13 ¿Cuándo has visto Una Nami así? ¿Sabes? Esto es un sushi Pero el sushi está peleando, eh O sea Yo soy el sushi típico Que es imposible Imposible comérselo Estunean Burboquita ¡Eh! Me la he parado Triste ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Fuck! Era buena, eh Era buena Pero me ha metido la ulti Y justo el En la ulti del Yasuo Estaba como A un pixel A un pixel De poder moverme, tío Para curarme Si me iba a curar A mejor Me he salvado Probablemente, eh Es probable, es probable Pero la ha hecho muy bien La verdad Porque no la ha tirado Al real Y ha ido a por mí Vale Eh Ok, tenemos ya el Surelias ¿Por qué Surelias? Porque, a ver Tenemos un Boliviar Tenemos un Nocturne Un... Un Jaxame Lo que queremos es llegar Hacia ellos Y por parte de real y mía Salirnos, ¿vale? El real va a 2-3 Y yo llevo 8 aquí Es que es eso, tío El tío estará ahí Flamea ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando? Que no puedes No puedes Borracho Están Droga porros Esta gente Va a tirar ulti, ¿no? Eh... No, no tiene ulti Vale, estoy ando, estoy ando Llego rápido, amigo Llego rápido Pero si se muere alguien ahí Mal, vamos Nada, nada Qué buena, tío Vale, vale Real, vamos ¡Uno más! Buenísima, buenísima Eso era lo que necesitábamos En verdad Porque Eh... Con esa kill simple Ya está O sea, ahora Por mucho que quieran venir Ya están dos muertos ¿Sabes? Entonces tampoco Tampoco pueden hacer nada Por mucho que Que quisiesen venir ya al Al Nashor Estaba hecho Muy buena, eh Al final Muy bien, muy bien Bueno, ha fedeado Obviamente van Van los dos Bastante... Bastante tochos No os voy a engañar Mis panas Se ven bastante frescos Vale Voy a pillarme Oh, no me he llevado Eran... Necesitaba unos 20 de oro Para pillarme el cronómetro No era mala idea A ver si tienen por aquí Algún ward, ¿no? Venga, va, machotes No tenéis ni un ward Aquí tienes uno Qué buena, tío Cómo cumple la jana, eh Vale, genial Pues... Naisu Va que La madre que los parió Se va a morir, eh Por eso Pues nada Sí que me voy para base Sí, está muerta la... La Kaisa Imagino que se va a morir Pues no No se va a morir Pues nada Son unos genios Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ostras Qué rabia, tío Qué rabia Bueno, han tirado dos flash, eh Por eso Yo no tenía flash Pues sí que me voy para base Me voy para base Pero... Rapidito Rapidito, ¿sabes? O sea, ni una chance Vale, 10 segundos Y me muevo Ahora con el cronómetro Es que claro, como... Imagino que me están haciendo bastante focus Me va a venir bien, ¿vale? Y pillármelo Pues cuando venga el Yasuo Lo que sea Un tornado Que tira el cronómetro Por ejemplo Voy a sobrevivir seguro, ¿sabes? Eh... 50 segundos para esto Están yendo todos a top lane Literal O sea, esta gente Van todos cogidos de la mano, ¿eh? Pero una locura Se va a suicidar por la torre No me parece mala idea Si te llevas a uno Ostras, lo que le ha caído Nah, pero se va a morir Vale, 40 segundos para el dragón Llega Llega para el dragón Porque encima tiene el P Así que no está mal tampoco Pero... Todo el mundo O sea, este enemigo Van todos cogidos de la mano Literalmente Vale, nice Estoy por ahí Voy a pillar la piña ¿Tienen ward? No, la tienen ward Tienes aquí Para que las cus te apliquen ¿Uti? ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ojo la ulti de esta ¡Oh! Ok Vale Vale la burbujita Ahí está Se muere Cuidado Nocturne 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 Va Va on fire, ¿eh? Vale Mi ulti no ha sido mala Porque como el... Estaban peleando Por atrás del muro del Yasuo Ahí teníamos todas las de ganar En realidad Así que... Vale Voy a hacerme un... Incensado ardiente De ulti más Si llega Si llega a pasar para... Para uno más Pues sí Me lo voy a hacer Si aguantas un segundo ¡No, hombre! ¡No te salgas de mi redención! ¡Sinvergüenza! ¡Eres un sinvergüenza de playa! ¿Qué estás haciendo? Pues nada Si se salva ¿Qué es esto? ¿Qué es este campeón? ¿Por qué se salva el Jax? O sea, que leches ¿Por qué pega tanto? Vale Burboquita Ese que se muere Y este que también se muere ¡Nice! Número 317 Me ha gustado Me ha gustado Ha estado guay Reformito Bueno, ahora ya No se flamean, ¿no? O no Tenemos... Claro Claro, teníamos el dragón Claro, teníamos el dragón de... De alma ya Eso se nota un montón Pero bueno GG's El muro Ahí está Toma muro, amigo Póngmelo Otra vez Nice Ahí está Burbujita Ahí está El cronómetro Con la sirena Matadlo, hombre No me sigáis cagones Pa'lante, compañeros ¡Eh! Me están matando Ok Tengo suurelias Burbujita Te curo Tres inhibidores Ahí está Pero nada Esta partida Debería de ser GG's, ¿eh? Deberíamos acabar ya Con este push, seguro Buena Burbuja Se muere Pues nada Ahora sí Va a salir el Yasuo Yasuo se va a estampar, ¿eh? O sea Como todos los Yasos Va a salir ahí Míralo Es que estaba claro Sale Pero a tope A tope de power Ojo Burbuja la Kaisa Buena Se muere el tanque No se muere Madre mía La jana Lo que ha curado Madre mía El Yasuo Real Otra burbuja Vale Tengo ulti en breves Te curo Te curo Vamos, boli No me gasto maná, tío Qué salvajada ¡Eh! ¡No! Me lo ha parado Vale No se puede hacer maná No gasto maná No gasto maná O sea Más 17,5 Qué locura Estoy ahí spameando permanente Dios Creo que nunca Me había pasado eso Con Nami El hecho de spamear Y que no gasto Nada de maná Ostras Parece un urf Vale Eh... Pues vamos a ir a por la Redención ¿Cuánto tengo de...? 35% Vale Voy a pillarme esto La brisa Con la brisa Tengo un poquito más de velocidad De movimiento Me viene guay Pero Vaya partidón Vaya partidón Entre la fiesta Las cadritas Su siesta que es inmortal Y tal No está mal Y hay cronómetro Bueno No fue bueno tampoco Pensaba que se tirarían O sea Yo quería hacer tiempo ahí Para que se tirasen Pero Se cagaron Se cagaron encima Hubo Hubo un poco de caca Un poquito de caca Sí que hubo Gente Amigos Tenéis aquí un cangrejo Es... Es de mi familia Es de mi familia El cangrejo Eh... Digamos esto Pueden... Pueden intentar robarlo Hombre A ver Por poder Puede venir por aquí Eso está guardeado También Vale Pues vamos a por ellos Vamos a acabar Hay un... Hay un rojito No le había dado al rojo Mmm... Interesante La verdad Redención en breves Hay que pushear esto Chavales Bueno A esta gente Le da igual Literal Pushear o no Le da igual Pero... Que no veas Ese ya solo se muere Me llevo asistencia Con la buena De hecho El daño de la ulti Más de lo mismo Adelante ¿Qué haces? Ok Por aquí Cambiamos agro Quiero ir a por la caixa Dios No puedo ir a por la caixa No puedo ir a por la caixa Me hago ensuciado Pero bueno Al final GG Había muchos winions La verdad Pero me ha gustado Me ha gustado la partida Ha estado Bastante chida Bastante chida Vamos a rehonor Ya que se Cualquiera Ha jugado bien Bolívar Ha jugado muy bien La verdad Pero el Jackson Nocturne Not bad Mierreal Pues bueno 7-4 Quiero decir Tímido Mierreal un poco tímido Aún así Mirate el daño Del campeón 33k Con un 7-4 Ni tan mal Nosotros pues bueno 9-3-23 Algo dentro de Lo normal Con la buena Anami-chan Y nada Si os ha molado la partida Dale un buen like Esas son las runas Por si queréis copiarlas Creo que ha sido una buena partida Me ha gustado bastante Me lo he pasado bien Ha sido fiesta Pero el equipo enemigo Como que han empezado a jugar Todos juntos Y han aguantado bastante Más de lo que pensaba Así que Not bad Así que nada Tienes aquí una buena partida Con la Anami Y nos vemos A la siguiente chavales Un placer Adiós